Bien, vamos a hacer una primera parte en la que simplemente vais a clonar ese repositorio y en los próximos 15 minutos, más o menos, 15-20 minutos, vais a hacer individualmente cada uno de vosotros un diagrama UML de ese código que hay ahí, es decir, vais a coger el código, lo vais a abrir, lo vais a analizar y vais a crear un diagrama de clases de cómo está estructurado ese código. Es la primera parte del ejercicio y de cómo de bien hagáis cada uno vuestro propio diagrama de clases dependerá el cómo vais a hacer la siguiente parte. Así que tenéis, eso, 15-20 minutos máximo, en 15 deberíais tenerlo, os lo bajáis, abrís el código en el editor, veréis que hay todo este código que hay aquí, cosas como esta, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es coger todas estas clases que hay aquí y ponerlas en un diagrama de clases. A ver, chicos, un repaso rápido a UML que veo que hace algo de falta. Esto más o menos es lo que sí que controláis todos. Temas de herencia. En temas de herencia tenéis una clase que deriva de otra clase, por tanto, el hijo deriva del padre, el triangulito se pone siempre en el padre y aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? En C++, class, hijo, dos puntos, public padre, herencia pública, ¿vale? Sabéis que también tenéis herencia privada y protegida, ¿vale? Herencia, en general. Aquí hay dos cosas, diferencia entre agregado y compuesto o agregación y composición. Aquí os he puesto el agregado y el compuesto y la clase a la que se agrega o a la que se compone, que es la que tiene el rombo, aquella sobre la que se hace la agregación o la composición. En este caso tenemos una clase C que tiene un puntero a la clase de tipo agregado, que es esta de aquí. Eso es agregación. Agregación y composición son una relación muy similar la una de la otra con la diferencia de que composición es una relación más fuerte, porque en la agregación solamente tenemos un puntero a la clase agregada, en la composición lo que tenemos es directamente el compuesto dentro de nuestra clase. Forma parte de la memoria de un objeto tipo C. Cada objeto tipo C tiene dentro un objeto compuesto, si es composición, o tiene dentro un puntero a un objeto agregado, ¿vale? La asociación y la dependencia, que son estas dos cosas que tenéis aquí, funcionan de la siguiente manera. Una asociación que conocéis muy bien es la que hacéis a través de los singletons. A través de los singletons hacéis constantemente asociaciones. Una asociación es una clase no conoce a la otra a través de su interfaz ni a través de su definición, sino que en alguno de los métodos de la clase tenéis algún tipo de acceso a la clase asociada. Es decir, alguno de los métodos usa la clase asociada, pero no hay dependencia ni en la interfaz de la clase, en los parámetros, ni tampoco en la propia definición de la clase, como aquí. No forma parte de los atributos. Eso es un asociado. Y luego tenéis la dependencia, que la dependencia, aunque no se suele representar muy a menudo en los diagramas, es casi más importante que la asociación. La asociación es más oculta que la dependencia, pero la dependencia se llama así precisamente porque forma parte de la interfaz. De modo que, cuando tenéis una clase que tiene dependencia de otra, lo que quiere decir es que aquella de la que depende está en algún punto de la interfaz de la clase, es parámetro d. ¿De acuerdo? Así que, si la clase c tiene una dependencia de la clase dependencia, en este caso, quiere decir que la clase c, en alguno de sus métodos de su interfaz, tiene o recibe un parámetro de tipo dependencia. ¿De acuerdo? ¿Queda clara esta explicación? Esto es lo básico de UML. Con esto es más que suficiente para que hagáis el diagrama y que lo hagáis en condiciones. Este tipo de relaciones son las principales. Luego pueden haber más detallitos, pero esto es lo principal. Ahora se supone que habéis analizado la aplicación y que entendéis más o menos cómo está estructurada, entendéis sus dependencias, entendéis qué partes son las cruciales o son las que afectan más. Habéis visto, por ejemplo, que hay algunas dependencias de las que casi toda la aplicación depende, lo cual a todos os ha llamado la atención porque efectivamente hacer que algo esté en dependencia con todas las clases, o casi todas, no son todas, pero son muchas, de la aplicación es un problema porque como eso cambie, pues mal vamos. Bien, antes de meternos en harina, porque vamos a hablar precisamente de eso, vamos a compilar la aplicación. Esta aplicación tiene una carpetita SRC y veréis en la carpetita SRC que no hay un makefile, sino que hay un archivo por aquí que es cmakelists.txt. cmakelists.txt es un archivo de metaproyecto de cmake. cmake es un generador de, a partir de metaproyectos, os genera el sistema de build para un proyecto, es decir, cmake coge una descripción, que es la que hay en el cmakelist.txt y a partir de eso puede generar un makefile, puede generar un proyecto de Visual Studio, puede generar un proyecto de NetBeans, por eso se le llama un metagenerador, porque a partir de su descripción del proyecto puede generaros uno para el IDE que estéis utilizando, o bien directamente uno de makefile para compilar en línea de comando. Bien, ¿cómo se hace esto? Es muy fácil. La carpeta SRC contiene el código y el fichero cmakelists.txt. El importante es cmakelist.txt porque ese es el fichero que usa cmake para construir. Ahora queremos que nos genere todo lo que él necesita para poder compilar y eso que no lo mezcle con SRC, por eso creamos otra carpeta. Voy a llamarla bin ahora en vez de bin, porque me parece bien, que es más corto. Ahora, en la carpeta en la que yo quiero que me genere todos los ficheros para poder compilar, ahí pongo el comando cmake y le doy como parámetro la ruta donde él tiene que buscar el cmakelist.txt, o sea, directorio anterior barra src, que es ahí en la carpeta src donde está cmakelist.txt. Se lo doy y entonces él genera y una vez ha generado todo, ya tenemos un makefile y el makefile es make, pero para que nos compile con algo de celeridad le ponemos un make-j4 por ejemplo para decirle que nos lance cuatro threads y entonces se ponga a compilar. Como veis queda muy molón, la compilación de cmake es muy divertida con su porcentaje y con sus ficheritos que está compilando y esas cosas. Bien, una vez ha compilado, ya tenemos ahí el binario, en este caso se llama minimaze, que lo ejecuto y esto es el minimaze, que habéis visto, ¿vale? Con WASD podemos mover al personaje, ¿vale? Si le damos a un enemigo, pues game over y si pulsamos la Q también game over, ¿vale? Bien, hasta aquí todo bien, pero la cuestión viene ahora. La gracia en este juego es que ahora mismo tenemos un sistema de render que renderiza en ventana de terminal. En este caso está hecho con ST de pijo, que ya lo habéis visto. La librería ST de pijo es la que nos permite renderizar así en terminal. Pero nosotros lo que querríamos es que nuestra aplicación sea independiente de donde se renderiza, es decir, que podamos renderizarla en terminal si queremos o que podamos renderizarla en una ventana gráfica si queremos y que lo que queremos hacer lo podamos elegir. Habréis visto por ejemplo algunos ejemplos de Ehrlich cuando los lanzáis que os deja elegir el renderer y podéis renderizar de varias formas. Bien, aquí queremos lo mismo. Aquí lo que queremos es, yo cuando lance el juego puedo renderizar en terminal o renderizar en una ventana gráfica, por ejemplo, con SFML o con SDL, con lo que queramos. Este es nuestro objetivo final y por tanto, tal como está ahora mismo la aplicación, ya podréis deducir que no nos vale. Porque ST de pijo está bastante integrado en nuestras clases. Y hay que hacer algo para que eso no sea así. Y no sólo para que eso no sea así, ojo. Tenemos que conseguir no sólo poder renderizar con uno o con otro, sino que pudiéramos cambiar al vuelo si queremos. Es decir, que si yo estoy con el juego a mitad y le doy una opción en la que yo pulse, pueda cambiarme a ventana gráfica o volver a ventana de terminal y continuar renderizando. De modo que mi render tiene que ser dinámico, que puede funcionar en cualquier momento. Bien, esto sería el objetivo que tenemos. Como este objetivo cuesta un poquito de hacer, vamos a tener un objetivo inicial ligeramente menor. Nuestro objetivo ligeramente menor va a ser independizar el sistema de renderizado como primer paso para poder después añadir otros sistemas de renderizado gráficos. Y para demostrar que hemos conseguido independizar el sistema de renderizado, vamos a crear dos sistemas de renderizado en modo texto, pero de los cuales la aplicación no se entera. Tendremos dos sistemas de renderizado, uno que funciona exactamente igual que veis aquí, y otro que cuando renderice lo que va a hacer automáticamente y sin tocar nada del juego, sin que el juego se entere, lo que va a hacer es cada uno de los píxeles, de los objetos que pinta en este caso, lo va a pintar con un tamaño 4. Es decir, dos de lado, dos de alto. Cada uno de estos lo va a hacer de cuatro caracteres. De modo que es como si hiciéramos un zoom a esto por dos. Pero eso lo va a hacer el renderer, el segundo que vamos a crear, y podremos elegir entre uno y otro y cambiar. Es decir, eso es lo que tenéis que hacer ahora. Tenéis que coger el diagrama que habéis visto y tenéis que ver cómo independizáis los sistemas de render para que el usuario pueda cambiar con una tecla de un renderer a otro y que uno renderice con esto por cuatro y que el otro renderice como está aquí ahora. Y repito, es muy importante en este diseño que todo el trabajo lo haga el sistema de render. Eso significa que todo el resto de la aplicación no debe de tener ninguna cosa que diga si el sistema de render es esto, pongo un píxel y si no pongo cuatro. Pero no debe de generar dependencias, debería de servir para que si yo añado nuevos sistemas de render no tenga que tocar ni una sola línea de todo el resto de la aplicación. ¿Habéis entendido lo que hay que hacer? ¿Lo tenéis claro? ¿Sí? ¿Hay alguna duda al respecto? Lo que tenemos que hacer es simplemente modificar el diagrama de clases. Modificar el diagrama de clases no. Empezar analizando lo que habéis hecho en el diagrama de clases, ver a partir de ahí qué modificaciones hay que hacer e implementarlo. Sí. Quiero que independicéis el sistema de render de esta aplicación y que tengáis dos sistemas de render independientes del resto del código de modo que podáis cambiar de uno a otro y que el código no se entere. A ver, evidentemente tenéis que modificar el código. Ahora mismo la clase, como habéis hecho el análisis, habréis visto que está integrada con muchas partes del código en las que no debería estar integrado. Porque precisamente el hecho de que esté acoplada al código es lo que impide que tengáis dos sistemas de render y lo que obliga ahora a que si quiero hacer dos sistemas de render tengo que tocar todo el código. Eso es precisamente lo que no quiero si tengo que añadir un tercer sistema de render. Por ejemplo, el tercer sistema de render, como digo, quiero meter un tercer render que sea con SFML. Si quiero meter uno nuevo, no querría tener que hacer lo mismo que os toca hacer ahora, que es ver por qué está mal hecho el sistema de render y hacerlo bien. Para que si tengo que meter un tercero, no tenga que tocar el resto de la aplicación.